en este vídeo os voy a enseñar cómo empezar a hacer fotografías macro bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de fotografía en este vídeo os quiero enseñar cómo empezar paso a paso a hacer fotografías macro cuando compramos un objetivo macro como puede ser el mío el 60 milímetros de Olympus lo que nos viene a la cabeza es cómo podemos utilizarlo qué características tiene cualquier objetivo que sea macro si queréis saber características de este objetivo por aquí os dejo una tarjetita donde explico las características que tiene y lo que opino yo de este objetivo así que pasaros a ver ese vídeo que es bastante bastante interesante a la hora de tener que comprar un objetivo macro cuando ya tenemos un objetivo macro sea de la marca que sea lo que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos utilizar qué configuración necesita nuestra cámara y cómo podemos empezar a practicar fotografía mac cuando empezamos en la fotografía macro yo siempre recomiendo yo a mis alumnos siempre les enseño estos estas pegatinas que las venden en amazon que son de niños son pegatinas donde las van pegando los niños a un lado y otro pero son animalitos son cosas que nosotros en lo que es la fotografía macro tenemos que cambiar el chip totalmente de lo que es una fotografía normal tenemos que darle a la imaginación tenemos que estar con la mente abierta a cualquier cosa que podamos crear diferente entonces nosotros podemos añadir cualquier pegatina cualquier ya sea un león ya sea una princesa ya sea lo que sea podemos incorporarla en cualquier lugar y lo que vamos a aprender con esta técnica de las pegatinas es a saber enfocar rápido y a saber utilizar los parámetros correctos en fotografía macro qué pasa si nosotros queremos empezar directamente a hacer fotografías de insectos los insectos si no están disecados y si no están muertos en cuanto nos acerquemos y además no estamos no somos conscientes de cómo utilizar bien el objetivo no somos rápidos en nuestras fotografías no llevamos flash no llevamos muchas cosas las primeras fotografías o los primeros meses de esas fotografías van a ser un desastre qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer una técnica fotográfica y es un desastre que la abandonamos lo dejamos por eso mi recomendación es compraros este tipo de pegatinas que ya vais a ver qué tipo de fotos se pueden realizar que dándole al coco dando la imaginación saliendo al campo mismamente no estoy al lado de casa salir por cualquier parque de estos que tengáis un poco frondosos donde ahora en la primavera está creciendo mucho la hierba vais a ver que dándole a la imaginación o salen cosas muy bonitas aparentes y además estáis practicando muchísimo lo que es el enfoque lo que son los parámetros estáis practicando lo que es la técnica estáis haciendo ensayo error cuando este león se convierta en un insecto de verdad no vais a fallar ninguna fotografía entonces mi recomendación es empezar con este vídeo y empezar con estas pegatinas para hacer este tipo de fotografías macro la fotografía macro no es sólo fotografías a insectos no sólo fotografías a flores también utilizo la fotografía macro para productos también utiliza la fotografía macro para la gastronomía hay muchas técnicas donde os van a salvar mucho este tipo de objetivos y de fotografías macro entonces empezando por los parámetros que vamos a empezar en esta técnica fotográfica vamos a empezar pasito a pasito en la fotografía macro y vamos a ver cómo vamos configurando nuestra cámara para empezar en la fotografía macro hoy nos voy a meter flash no os voy a enseñar a utilizar flash en fotografía macro lo que vamos a utilizar es el sol en la luz del sol y vamos a subir un poquito más el liso pero no no sucede nada yo estas fotografías muchas veces las no llevo flash y porque este objetivo siempre lo llevo en la mochila y se me ocurre una fotografía no llevo flash la subo lisa 1250 juego un poco con la luz de donde venga y podemos hacer fotografías muy espectacular entonces no necesitamos hacer una inversión de flash para empezar en la fotografía macro vamos a empezar configurando la cámara en modo manual para configurar en modo manual ya tenemos que configurar tres parámetros hizo diafragma y velocidad de obturación vamos a empezar por la velocidad de obturación la velocidad de obturación que yo suelo utilizar si el día está calmado como es la situación de ahora vamos a poder utilizar velocidades de 1 partido 320 1 partido de 500 para que quede todo bien congelado el movimiento si hay cualquier cosa que no quede trepidada si podéis subir un poquito más porque tenéis buena luz podéis subirlo y subís el liso y no va a haber ningún problema diafragma que vamos a utilizar para este tipo de fotografías macro mi recomendación es utilizarlo entre 5.6 a f8 ahí en ese en ese rango podéis configurarlo en cualquier diafragma que esté entre 5.6 a f8 yo normalmente incluso muchas las disparo a f7 es un diafragma correcto para fotografía macro vais a tener todo bastante enfocado porque si lo fotografía y sea 2.8 que este objetivo es 2.8 lo que vais a hacer es captar solamente un pequeño detalle si crees que hace un pequeño detalle sí porque va a quedar todo muy difuminado de fondo no va a tener mucho buque casi alrededor pero si queréis que quede la cosa bastante nítida pero que sea un poco que abarque un poco más tenéis que fotografía entre 5.6 a f8 y eso que vamos a utilizar en estas fotografías y eso no tengáis miedo de subirlo y más cuando estamos empezando hay que hacer ensayo error ensayo error y para eso si nosotros vemos que en la cámara queda un poco oscura aunque estemos viendo que luego en postproducción la podemos aclarar podéis subirlo en 1.4 tercios tranquilamente hasta 1250 de iso pero pero tranquilamente entonces si queréis congelar bien la imagen de subir la velocidad de duración a 1 partido 800 en vez de 1 partido 500 lo subís a 1 partido 800 y subís el iso pues a 800 o a 1250 en mi caso cuando hay algo de aire cuando no está nada calmado lo subo a 1 partido de 2000 incluso y subo el iso a 1250 y no tengo ningún tipo de problema si por ejemplo tenéis que hacer fotografía gastronómica o vais a hacer fotografía de un insecto que está disecado está muerto o vais a hacer fotografía del producto pues evidentemente no vais a necesitar hacer tener una velocidad de obturación de 1 partido 320 1 partido de 500 no porque vais a estar en un estudio vais a tenerlo todo colocado los focos el insecto no se os va a mover las patatas no se van a mover entonces componer 1 partido de 60 y de bajar el iso nominal a iso 200 pues es lo más recomendable pero yo estoy hablando de si salimos a la montaña y salimos a un parque que queremos captar insectos que estén vivos ahí sí es donde tenemos que poner velocidad de obturaciones rápidas modo de enfoque depende un poquito la cámara que tengáis y cuando empecéis yo no recomendaría por ejemplo empezar en un modo de enfoque manual porque os va a costar mucho vais a coger práctica pero vais a estar muy muy lentos y al final de esto de fotografía macro de insectos por ejemplo que muchos es lo que vais a querer hacer tenéis que tumbaros en el suelo es un poco engorroso forma de enfocar aquí hay un poquito para empezar yo siempre os digo modo de medición puntual yo normalmente lo que hago es mover con el joystick simplemente la pantalla le doy donde quiero que esté enfocado y una vez que ya se ha captado el foco hacéis la fotografía si vosotros queréis utilizar en modo manual simplemente ponéis el focus picking en vuestra cámara y vais a ir viendo dónde os queda enfocado nuevamente para este tipo de fotografías a mí sí me gusta el modo puntual en decirle tú dónde quieres que enfoque la cámara normalmente al estar tan cerca y eso si tenéis la distancia correcta mínima os va a enfocar y va a quedar nítido va a quedar perfecto y no vais a tener ningún problema balance de blanco para este tipo de fotografías de insectos en paisajes aquí podéis utilizar si es un día soleado como es ahora y estáis en una zona soleada podéis utilizar tranquilamente entre 5.000 5.500 grados que el interés cuidado de no subirle mucho los grados kelvin porque luego las fotografías se van a quedar muy rojizas se van a quedar con muy cálidas y os va a costar bastante recuperar a un tono bastante más frío entonces 5.000 5.000 grados kelvin lo podéis dejar tranquilamente lo que vamos a hacer ahora es salir a ver qué nos encontramos por ahí vamos a ir viendo qué nos encontramos voy a cambiar de cámara que con la que estoy grabando es con la que voy a hacer las fotografías macro lo en el objetivo lo coloco ya en el 1.1 y vamos a ver qué encontramos que nos vamos imaginando en este caso como para hacer esta práctica me he traído aquí tengo aquí animales que podían ser de un safari y también tengo pues lo que viene siendo unos dinosaurios no vamos a ver qué le damos al coco que nos encontramos que podemos fotografiar os iré enseñando un poquito mi técnica no lo que sí tenéis que tener en cuenta que para hacer este tipo de fotografías que normalmente suele estar al suelo ropa vieja para hacer para tirarnos al suelo tumbarnos tener nuestro tiempo y no vamos a utilizar ni flash ni vamos a utilizar trípode para este para empezar en este tipo de fotografías no vamos a utilizar ni flash ni trípode vamos a utilizar velocidades altas a f 5.6 hasta f8 y si tenemos que subir subimos el iso así que vamos a ver qué fotografiamos bueno pues ya tengo al primer modelo lo que voy a hacer es colocarlo por esta zona aquí que hay algunos troncos y algunas hierbas como que me estaría mirando lo que voy a hacer es fotografía macro con esto vais a ver ahora mismo el resultado en esa zona es donde he colocado el zorro y vamos a hacer ahora la magia de la fotografía macro que vais a ver que es muy sencillo pero simplemente le tengo que dar imaginación es como si yo me hubiera encontrado eso en este momento porque hace un poquito de aire vamos a subir la velocidad de obturación como vais a hacer fotografía macro puede ser muy muy divertido no solamente podemos ir nosotros hacer fotografía macro sino que también usando esta técnica de llevar pegatinas de nuestros hijos podemos llevarles a ellos y les va a hacer mucha ilusión ver en la pantalla como os queda todo mucho más ampliado otra de las ventajas que conseguimos haciendo fotografía macro es que nuestra velocidad al utilizar la cámara va a ser mucho más ágil después cuando usamos otro tipo de técnicas cuando hagamos fotografías de otro tipo de técnicas vamos a ser mucho más rápidos porque la cámara la conocemos muy bien y una de las cosas que mejor mejoramos haciendo fotografía macro es nuestra imaginación nuestro ojo fotográfico es lo que más mejoramos y los encuadres en la fotografía macro porque porque estamos imaginando estamos todo rato pensando en cuadres todo rato estamos dándole vueltas a cómo poder hacer esa fotografía y sin darnos cuenta vamos a mejorar muchísimo nuestro ojo fotográfico ya sabéis que si no queréis perder los próximos vídeos tutoriales de fotografía y de vídeo podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y a mí me apoyáis para que os siga trayendo este tipo de contenido nos vemos en un próximo vídeo